¡Suscríbete al canal! Vamos a continuar donde lo dejamos, ¿vale? Haremos la secundaria primero y luego haremos la principal, o viceversa. ¿Quieres hacer secundaria con César? César con César, ¿vale? Con el perrito. ¡Ayuda, farajido! ¡Manos arriba! ¡Asto es un atranco! Muy cliché, ¿no? Las frases. Pero, ¿qué tenemos aquí? Cuidadín con acercarte. Es que no puede un pobre farajito hacer sus tarpicheos en paz en el bosque sin que venga una manada de bestias con armadura a darle a la tabarra. ¡Qué larga la frase! ¡No me asustas! ¡Para mí me da que akele! Ya vi. Vamos a llevar al aldeano a estar de vuelta al campamento y a encerrarlo, ¿vale? Y se va con ellos corriendo. ¡Loco! ¡Date la vuelta! El perro es muy bonito, ¿eh? El perro es muy bonito, ¿eh? ¡Hala! El comandante nos ha conducido hasta estas fortalezas en ruinas. ¡Qué curioso! Mejor será que exploremos. ¡Derrota a todos los farajidos! ¡Oye! ¡Ah, mira! Se puede romper la... ¿Esto qué es? Espérate. ¡Mago! Unidad fuerte para combatir amenazas aéreas. O sea que hay unidades aéreas en este mapa, ¿no? Golpe crítico si tiene tres o más de defensa. Puede curar un 20% de salud de aliados. ¿Y César? Es el perro de la reina Mercia. General de Gindal y muy buen chico. Comandante. Toma estructuras también, ¿eh? Vámonos. ¡Coño! Me metió en un lío, ¿no? ¡Toma! El iconito de los perritos es tan bonito. No llega a atacar. ¡Ah! Pero puede curar, puede curar. Esto es muy bueno. Es que estos me dan... Me dan miedito esos, ¿eh? A ver, ¿el piquero dónde me va a pegar? Porque el piquero me va a hacer daño. A los perros no, cabrón. Míralo. ¡No! ¡Me lo matan, tío! Es que he entrado muy yolo aquí, ¿eh? He entrado muy yolo. He perdido un perrete, loco. No me jodas. ¿Habéis visto? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Él no ataca. Atacan los compañeros. ¡Qué bonito! 78%. Vale, ¿te le mata? ¿Le matará, gente? Le dejan a uno. No, no me jodas. No tiene que haber perdido ninguna tropa. Vale, he muerto. Entonces, tú vas a curar... No, aquí mejor. No, aquí. Está roto el mago, ¿eh? Creo que has elegido mal a los piqueros, ¿eh, crack? Te hacemos crítico. Tiene el perrete. ¡Qué bonito es! Lo acarician. Se va atrás. ¡Qué bonito es! Me encanta. ¡Ah, cura en área! ¡Qué guapo! Oh, lo he colocado mal. No ataca a nadie. Si es muy grande esta zona, ¿no? No. No. Ah, curar me cuesta dinero. Estoy tirando el dinero, ¿eh? Pero, ¿dónde estaban? Estaban tras la puerta, ¿no? Pero, ¿cómo lo voy a saber, tío? Vale, seguro así mismo. Al menos eso es bueno. Están ahí, tras la puerta, ¿no? Pero, esto yo creo que son celdas. Igual puedo sacar unidades de ahí dentro. No, esperar, no. Bueno. Casi lo he guanchoteando. Vale, tú casi. ¡Grande, coño! Bien hecho. No quiero que el piquero... Ah, es que el piquero me va a hacer daño, tío. Bueno, haga lo que haga, ¿eh? Igual tuve que haberme centrado en este tonto. Tampoco quiero que me ataque al mago, ¿sabes? Bueno. Me atacará al perre, ¿de verdad? ¿Verdad? Esta puerta tiene pinta de que se puede reventar. Y hay gente aquí dentro. Mira. ¡Prisioneros! El comandante César les ha inspirado para luchar. ¡Toma! ¡Guau, guau! César sigue nervioso. Tiene que haber más prisioneros que necesitamos nuestra ayuda. Vale, estupendísimo, tío. Entonces puedo poner a este aquí. Vale, atacará a este. Esa puerta hay que romperla también. Vale. Ese está muerto y habrá que curar. Me estoy dejando el dinero en curar, coño. César, estás brillando. Vaya, parece que su Groove está completamente cargado. Tiene un aspecto inspirador. Inspirador. Es la palabra adecuada. El Groove de César inspira las unidades adyacentes ya usadas. Y les insufla fuerza por una segunda ronda. ¡Hostias, qué guapo! Eso está todo guapo, ¿eh? Esta puerta seguramente lleva el salón principal. Sí. Y no sabemos qué habrá dentro. Mejor será que liberemos a los prisioneros antes de entrar. Vale, 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 vale. Prisioneros aquí, prisioneros aquí, ¿no? Y luego habrá que escapar, supongo. Esperar. Vale. No, tío. Mis arqueritos, loco. Aunque te digo una cosa, nos sirven de mucho los arqueros en este nivel, ¿eh? Al no tener visión ni... Mierda. Vale. Al no tener visión no puedo ver de dónde vienen los enemigos, ni cómo colocar al arquero, ni nada. Vale, muerto. Dios, 110. Vale. Toma. Imbécil. Puedo tirar la inspiración aquí en medio, ¿eh? Ah, no llega. Que poco corre el perro, ¿no? Corre súper poco. Quería ponerlo aquí. Es que ahí no llega a inspirar a nadie. Al menos que lo haga aquí. Un poco pocho, ¿no? Chaval, me está pegando una paliza, ¿eh? Que claro, si no ves a las unidades, no te puedes colocar bien. Si no ves las amenazas... Complicado, ¿eh? ¿Le mataré? Venga ya, hombre. Vale, espérate. Coloca esto aquí. Y ahora tú aquí. Y le metes crítico. Vale, vete para adelante, aunque te quede uno de vida. Vale, perfecto. Sobre todo para poder ver lo que tenemos delante, ¿sabes? Ese que se muera. Hasta uno de vida, da igual. Puedo tirar inspiración aquí, ¿eh? Grande, coño. Ahora este puede atacar. 32 y me devuelve 44. Me va a atacar a César, ¿no? Pues no ha sido un buen movimiento, la verdad. Yo le hago 32 y ahora a mí 44. Son muy fuertes. Es que son fuertes contra... Son eficaces contra soldados. ¿Y contra perros también? Sí, también contra perros. O sea que le va a pegar a este. Pues no me da la gana. Ahí. Coño, que hay otro ahí delante. Y me pegan a los que está bien. Dios. Está muerto ya. Le pierdo de visión. Oye, esta misión está jodida, ¿eh? ¿Él siempre se ha crítico? Ah, no, tiene tres o más. Si tiene tres o más, hace crítico. Si no, no. Muertos, ¿no? Sí. Tiene que ponerse al lado el mago. Obligatoriamente. ¡Papa! Es que hay un tío por aquí al lado. Buena. ¡Viva! Más prisionos liberados y deseosos de luchar. Oye, por si no nos ha atrapado en la fortaleza. Tenemos que localizarlos. Hay un soldado aquí. Quiero verle, tío. Vale, él se lo puede cargar. A ver si lo ves. No lo veo, tío. Dios. Ah, coño, está aquí. Me van a atacar al mago. ¿What? ¿Qué ha sido esa exclamación? Es fuerte, César, eh. César es súper fuerte. Vale, tendré que curar o algo, ¿no? 72. Pero, ¿por qué no ataca a distancia este tío? El arquero no va a llegar a atacar a estos, ¿no? Ni de Blast. Vale, lo guanchoteas. Están guapísimos los magos, tú. Guanchoteas, carajo. César mola un montón. Míralo, qué bonito. Me encanta, loco. Bueno, creo que estáis cometiendo un error, eh. Una mala decisión. Los magos me parecen la hostia, tío. Creo que será avanzar mis tropas, eh. Mira, este lo voy a utilizar de scout. Pa'lante. Esto pa'cá. Esto pa'cá. ¿No puedes ponerte aquí, de verdad? ¿No puedes echar curita aquí? No, no puedes. Bueno, aquí. No puedes romper aquí, ¿en serio? Tengo que invertir un turno más. Turno 12. Coño, un piquero contra mis fachines. Dios, lo que pegan los piqueros. Pues... No le voy a guanchotearlo. Piquero versus piquero. Scout, pa'lante. Igual no hay nadie, eh. Creo que no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Ahora sí. Está muerto. Está muerto. Está muerto. No hay nadie. A ver. Ah, mira, hay uno ahí. Escondía a la ratita, ¿eh? Let's go. Son los últimos prisioneros. Los hemos liberado todos. Ahora que hemos liberado todos, tenemos que entrar en el salón principal y acabar con esos despiadados forajidos. ¿Y si rompo esto? Mira, hay una estatua aquí de algo, ¿eh? Gente, salgo aquí a ver qué hay. No hay nadie. ¿Qué me falta por mover? Ah, tú. Nada, pues quédate ahí. Quiero salir fuera a ver si es posible. Igual hay un secreto o algo, ¿eh? ¡Ah, coño! ¡Hostia! Hay una espadachín todavía, qué cabrón. Escondido ahí, agazapado entre las sombras como una ratita. Noventa y cuatro. Vale. Muerto. Muertos. Yo aquí puedo tirar inspiración, pero lo voy a guardar, ¿eh? Toma, esa curidad está muy bien. Yo aquí quiero salir, tío. A ver qué hay aquí. ¿Qué hay aquí? ¿Por qué no puede curar más? Ah, me he quedado sin dinero. ¿Por qué? ¿Si tenía 1.500? ¿No tenía 1.500? ¿Me he quedado sin dinero? Vale, a ver qué hay aquí, gente. Quiero ir a esta estatua a ver qué hay. La verdad es que lo de aquí abajo será para escapar. Seguramente. Las puertas del salón principal han caído. Le voy a dar por ejidos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Un perrete? ¿Quién lo ha dejado entrar? Esto no es nada profesional. No podemos dejar que los animales campen a sus anchas por nuestro acampamento. ¡Calla bola de pelo! ¿Cómo me ha llamado? Todos aquí. Ayúdenme a dar una paliza a este chucho. Es que no veo, tío. No veo lo que hay delante. Voy a poner un piquero, ¿eh? Full yolo. Aquí, con crítico. El mago aquí. Espérate. No llega ahí. Vale, tú aquí. ¿El único piquero que llega ahí? No. Vale, tú aquí. Tú aquí. Podría tirar una inspiración aquí, ¿eh? No, no lo veo. Si no veo enemigos. Ellos tampoco tienen visión, ¿eh? Guapos, te reventamos, crack. Pero tengo que moverlos. Tengo que moverlos. Puedo meter aquí una inspiración, ¿eh? Sí. Voy a meter una inspiración aquí. Este movimiento es la leche, ¿eh? Este movimiento es la leche. Esta inspiración aquí creo que ha estado bastante guay, ¿eh? Están los dos piqueros juntos, por lo cual revientan. Mira esto, tú. Vaya destrozo acabo de hacer, ¿eh? Vaya destrozo acabo de cometer ahí. Los demás no pueden entrar ya, porque no hay sitio. Ah, sí. El mago puede entrar, pero va a ser muy yo lo meter al mago ahí. ¡Ja! No ataca al tonto. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? Bueno, eso me ha dolido, ¿eh? ¿Cuál es la misión, por cierto? Información general. Derrota a todos los forajidos. Vale. 90%. ¡Dios! ¡Dios! 40% contra 20%. Claro, es que... Los piqueros no hacen mucho, ¿eh? Contra otros piqueros. A ver, ¿qué es esto? ¡Ojo! ¿Qué ha sido eso? ¿No ha sido un easter egg, no? Igual era un easter egg, gente. A ver, ¿qué ha sido un easter egg? A ver, ¿es bloqueado algo? Vale, muertos también. ¡Coño! Que hay un montón de bichos todavía. Bueno, bichos. Un montón de tíos aún. Estos no pueden avanzar. Están aquí atrapados. Hostia, espero que me maten a César, ¿no? No, me matan a los piqueros esos. ¿Está huyendo ese tío? Me encanta. Me encanta la animación de ataque. Te lo juro que me encanta. ¡Pum, amele! Seguro que me atacan al mago. ¿Qué sería la estatua esa, tío? Estoy explorando por aquí. Al mago, ¿ves? Me dejaron al mago tocadísimo, tío. Pobrecito. No hay nada por ahí. 66, 76. Vale. Ya está, ¿no? Hostia, esta misión ha estado jodida, ¿eh? ¡Guau, guau! ¡Uf! Me temía que haber imaginado que no podríamos con un perro tan majestuoso. Muchas gracias. ¡Ojo! Ahí está, César. ¿Qué haces? Este viejo fuerte. Nada, cosas de perros. Carbando por ahí. Hemos llegado a una fortaleza y los hemos matado a todos. ¡Good boy! Pues, chico. Lo normal, que son los perros, ¿sabes? Me han dado una B. He tardado un montón y me han matado un montón de unidades perdidas. Mira, 6. Enhorabuena. Ahora puedes jugar como César en el modo arcade. Has desbloqueado más saber acerca de César. Escúchame, pero la estatua esa, ¿alguien sabe lo que era la estatua? Es que me suena como a easter egg, ¿sabes? O secreto. Pero es que me he puesto encima y ha salido un texto ahí punto suspensivo de la estatua. ¿Alguien sabe lo que significaba? Igual tiene que llegar con César en lugar de con el caballero. No lo sé, la verdad. Pero bueno, gente, en un episodio cortito la verdad que ha estado bastante bien. Yo creo que una fase por episodio está guay, ¿no? Así alargamos la serie porque veo que está gustando mucho la gente. O sea, está gustando bastante. A mí también. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un abracito. Chao.